Por su parte, los partidos de oposición insisten en su tesis de desmontar el escuadrón móvil antidisturbios, ESMAD, protagonista en las protestas que se registraron en las diferentes ciudades del país recientemente. Partidos de oposición al gobierno nacional también presentaron una iniciativa para reformar la institución. Han construido un proyecto de ley que consideran está más cercano a las necesidades reales de la ciudadanía. Porque no solamente buscamos reformar la policía en términos de los derechos humanos, sino también al interior de la policía busca hacer una reestructuración, por ejemplo, entre las diferencias tan enormes que existen entre los oficiales y el nivel ejecutivo de la policía. Modificamos varios aspectos. Uno, el traslado por protección. El traslado por protección se ha vuelto una excusa para hacer detenciones arbitrarias, para hacer desapariciones forzadas y en muchos casos para torturar. Entender cuál es el problema que hay detrás del abuso policial. El abuso policial tiene un problema de impunidad en la parte disciplinaria, de impunidad en la parte penal con el fuero penal militar, que lo reformamos parcialmente. Y por último, en la concepción misma de cómo está creada la policía. Nosotros buscamos una policía de paz, una policía mucho más ciudadana, y eso es lo que busca el proyecto de ley. Y esta iniciativa tiene en su corazón la desaparición del ESMAD, la conformación de un grupo que verdaderamente sea persuasivo frente a la violencia, pero que trabaje en el marco de los derechos humanos. La iniciativa legislativa radicada inicia su trámite en la Cámara de Representantes.